Muy buenas, bienvenidos a vuestro espacio favorito de realidad virtual. Esto es un nuevo Robcast, este es el programa número 29. Semanas previas al E3, por lo que se presentan muy interesantes los próximos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenas. Muy buenas, Alejandro. Muy buenas a todos. Pues sí, se acerca ya el E3, nos queda poco tiempo y a ver qué novedades nos trae. Porque Oculus, la verdad es que ya ha dicho que seguramente hablarán del input, desesperado input. Y bueno, quién sabe, lo mismo nos sorprenden y nos ponen un pre-ordre ya del CV1. Sí, sí, ojalá. Esperamos mucho sobre esta feria y sobre todo grandes noticias sobre la realidad virtual, que es lo que más nos interesa aquí. Sí, sin duda. Y luego también la charla de hoy, muy interesante sobre todo para toda la gente que esté ahí pensando que voy a estudiar, yo me quiero dedicar a los videojuegos, a la realidad virtual. Sí, efectivamente, hoy contamos con Laura Raya, experta en realidad virtual, doctora en ingeniería informática y docente en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, UTAD. Y además dirige el máster de simulación y computación gráfica, donde se ve gran parte también de realidad virtual. Así que para todos aquellos que tengan curiosidad de qué se estudia en estos casos para dedicarse profesionalmente, pues no lo podéis perder. Además es experta en dispositivos hápticos, por lo que será muy interesante todo lo que nos puede contar sobre estos dispositivos que tanto pueden influir en la realidad virtual. Bueno, empezamos ya con las noticias, hablamos primeramente de Oculus, hacía tiempo que no había mucho movimiento en el tema de los fichajes. Pues bien, mueven fichas y se hacen con la empresa Solar Vision, se trata de especialistas en la recreación de escenarios reales en 3D, por lo que seguramente ayudará a lograr esa ansiada presencia que persigue tanto Oculus. Oculus se hacen con las tres personas más importantes de esta empresa y bueno, ahí en nuestra página web podéis ver detalladamente en qué está especializado cada uno, por si os interesa. Y tal y como adelantamos al principio del programa, parece que el E3 va a estar muy interesante y que por fin Oculus va a mostrar sus cartas de cara al input, ya que aunque Palmer diga que el input is hard, yo creo que es algo esencial y que sin duda ese CV1 tiene que venir acompañado de algún tipo de dispositivo para disfrutar y no tener que usar un gamepad. Puesto que HTC Vive tiene su Lighthouse con sus mandos, está claro que Oculus con la adquisición de Nimble VR algo ha tenido que estar preparando ahí y seguro que nos sorprende. Sí, esperemos que sí y si no nos sorprenden, a las malas en septiembre tenemos la segunda edición de Connect y bueno, estarán todos los máquinas de Oculus, Brendan Iribe, John Carmack, Michael Abras. Es un evento para desarrolladores, pero seguramente esperemos que ya podamos ver el CV1 y será sin duda muy interesante. Sí, de hecho si no se llegara a ver en el E3 yo creo que ya en septiembre seguro que lo tendríamos que ver, de hecho yo esperaría ya ahí por lo menos la precompra del CV1. Así que bueno, como dijimos en el anterior programa, se baraja eso, en septiembre Oculus Connect, octubre, noviembre. Sí, en el anterior Connect ya se presentó el prototipo, el Crescent Bay, así que esperemos también muy buenas noticias, ya sea el CV1 o algo más novedoso. Y no todo son buenas noticias, en Oculus de nuevo Palmed y la compañía involucrada en demandas, ¿no? Sí, por lo visto ya no es solo Zen y más, sino que se suma también total recal, ya que por lo visto en diciembre de 2010, apenas un año y medio de que empezara la campaña de Kickstarter de Oculus, pues se pusieron en contacto con él, le pidieron que firmara unos contratos de confidencialidad y que les construyera un prototipo. Y bueno, pues Palmer cumplió, construyó el prototipo, lo fueron mejorando, llegó a sacar dos más y ya poco después, pues publicó la campaña y bueno, todo lo que ha pasado hasta el día de hoy, hasta que ya les ha demandado, pues exigiéndole, pues eso. Quieren dinero, quieren pastel de Facebook, de Oculus y a ver, bueno, es el juez quien dictará sentencia, pero nos llama especialmente la atención que hemos podido ver ese prototipo, ¿eh? Impresionante el casco. Es curioso, ¿eh? Pero el sistema de sujeción, yo creo que ese es cómodo, ¿eh? Mejor que el que haya ahora, ¿no? Bueno, bueno, es cuestión de gustos. Pero sin duda son buenas noticias que parece que Palmer construyó un prototipo antes de que fuera contactado por esta empresa, así que, ¿quién sabe, no? Si se libra, ¿no? Además, con la cantidad de abogados que tiene Palmer ahora, está más que cubierto. Empezamos ahora hablando de FEMOAR. Recientemente han publicado un nuevo vídeo de su cine virtual Pinta Espectacular, la verdad. Podéis ver ahí el vídeo en la página. Y añade nuevas funcionalidades, sobre todo nos llama bastante atención el tema de red, te puedes conectar a tus unidades para ver las películas. Eso por un lado. Además, podéis probar la demo, está en Google Play. Y por otro lado, se retrasa el visor, que en principio lo iban a enviar a partir de junio, después de la campaña de Kickstarter. Han tenido problemas a la hora de recaudar el dinero, así que habrá que esperar un par de meses. Pero esto puede ser bueno, porque están valorando incluir las lentes de Weality, con ese famoso FOB de 150, así que al final la jugada puede salir bien. Si os acordáis, este visor era un poco peculiar, porque dispone de tres tipos de lentes. Una para el tema de la realidad virtual pura y dura, como la conocemos. Otro para ver películas en 3D, ¿vale? Y otro para películas en 2D. Así que a la espera. Sí, en películas o contenido 2D, ¿no? La verdad es que también hay que decir que lo bueno de esta carcasa es que es parecido al Gear VR, porque lleva sus propios sensores, lo que hace que tengamos una mejor experiencia, ¿no? En declarar a la latencia. Y bueno, como todo este tipo de campañas Kickstarter, pues siempre hay retrasos, siempre ocurren cosas, pero es que es más peculiar todavía el caso del Brio VR. Si os acordáis, es el sistema de captura de movimiento, que también nos permite tener nuestro cuerpo virtual en el juego. Y nada, malas noticias, porque parece ser que el dinero recaudado, pues se lo han gastado, ha llegado ya a su fin. Se ha ido de fiesta, ¿vale? No, por lo visto ya tienen casi todo desarrollado, aunque sí que parece que el tema de la captura de movimiento, pues sí que va a repercutir, ¿no? Pero por lo demás, los juegos, las demos, está todo preparado, pero falta el dinero para los componentes, para fabricarlos. A ver, a ver cómo salen. Yo creo que esta gente está en su casa, están diciendo, Palmer, llámame, cómprame. No, no, según comentan, están en conversaciones con un potente inversor y también buscando otras opciones de financiación. Y lo que tienen claro es que el Brio VR va a llegar a los que los apoyaron. Y bueno, así que, bueno, a ver si tienen suerte y lo sacan adelante. Dream about touching the untouchable. Wish to feel with your fingers the marvels of the universe. Bueno, y si la realidad virtual es increíble, imaginaros poder tocar los objetos virtuales, sentir su tacto, su peso. Pues esto es lo que pretende Globe One, unos guantes para la realidad virtual de la empresa Neurodigital Technologies que acaba de lanzar su campaña en Kickstarter. Y nada, la verdad es que las posibilidades de este tipo de dispositivo yo creo que, bueno, son increíbles y enormes, ¿no? Sí, la verdad que me imagino todo tipo de experiencias en temas de educación a nivel profesional. Imagínate manipular una pieza de un vehículo, yo que sé, en videojuegos. Hay mil de posibilidades. Sí, la industria también de entretenimiento de adultos seguro que también tiene multitud de aplicaciones. Y en cuanto a las características de estos guantes, pues cabe destacar que, bueno, como la mayoría creo que nos resulta curioso, ¿no?, de cómo llevan a cabo esto, ¿no? Cómo somos capaces de sentir peso o tacto. Pues por lo visto, cada guante lleva unos 10 activadores repartidos por la palma y los dedos del guante y mediante una vibración que cada uno vibra de forma independiente y a distintas frecuencias e intensidades, pues consiguen reproducir estas sensaciones, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto es un poco como el tema de la realidad virtual, que hasta que no lo pruebes, pues no te lo puedes imaginar, ¿no? Así que con ganas de ver de qué es capaz de este tipo de tecnología. Nunca mejor dicho de echarle el guante. Y, bueno, respecto a la campaña, quedan unos 35 días a este mismo momento que estamos grabando el ROPCAST. Han conseguido ya 24.646 dólares y la meta son 150.000. A ver si llegan, les deseamos lo mejor porque nos parece súper interesante. Sí, que además son españoles, son de Almería, así que mucha suerte. Respecto de Valve, no tenemos grandes novedades de esta semana. Esperaremos al E3. Han hablado un poco de los requisitos, pero vamos, no es un gran misterio lo que se esperaba. Un E5, 8 GB de RAM, una GTX 970, una R9 290 de ATI y puertos USB 3. Lógicamente, si es que tienen las mismas características, la misma resolución, es normal que los requisitos también sean similares. Así que ya sabéis, prepara ordenadores. Por cierto, 1.500 dólares según Oculus. Seguimos hablando de HMDs. Hablamos ahora de Imagine, este peculiar HMD que nos ha sorprendido, sobre todo por sus formas, una especie de gafas ahí al estilo las crónicas de Riddick. Y en cuanto a sus características, sabemos que será 2K por ojo, tendrá un FOB de 100 grados, podemos ajustar la distancia interpupilar, lleva un mando de control y podemos levantar las lentes y ver el mundo real. Sí, la verdad es que esa forma es curiosa, acostumbrado a los HMDs que estamos viendo hasta ahora, o sea, DK1, DK2, el CV1 incluso, o el HTC Vive, todos suelen ser bastante grandes por delante. No es como este, que apuesta por unas lentes, el tamaño de la pantalla es la forma de las lentes, básicamente. Y si recordáis, hace un año, en la pasada conferencia del Google I.O. de 2014, Google introdujo el Carboard, llegó la realidad virtual barata a los móviles, es decir, la realidad virtual de cartón, y en el Google I.O. de este año, de 2015, pues Google ha sacado una nueva revisión de Carboard, donde básicamente admite teléfonos de hasta 6 pulgadas, es compatible ahora el SDK con I.O.S., ya está, es decir, ya se puede descargar desde iTunes la aplicación de Carboard, y bueno, como novedad también, se quita el imán NFC, y se añade un botón más mecánico, que lo que hace es que llega a tocar la pantalla mediante una espuma conductora. Así que, bueno, seguiremos con el cartón, pero con mejores posibilidades. Sí, me ha hecho gracia eso de la realidad virtual de cartón, es una peculiar. También tenemos novedades por la parte del GearBiA, aparecen nuevas patentes, parece ser que se quiere hacer cada vez más autónomo, y de hecho, en un futuro, no sabemos cuándo, pretenden incluir una pantalla LCD, un sistema holográfico, un proyector, cámaras, para poder, imagino, ver el mundo real, tendrá memoria RAM, tendrá su propio memoria de almacenamiento SSD, vamos, será todo un SMD portátil en un futuro. Y el Google I.O. también nos deja otra interesante noticia, se trata del sistema JamVR, que permite montar y subir vídeos 3D en 360 grados a YouTube. Estos vídeos los podremos capturar con un sistema de 16 cámaras GoPro, es una matriz, que se podrá adquirir por 8.000 dólares, y todo esto estará disponible a partir de julio, y sin duda, pues va a ser un empujón a este tipo de contenidos, que es bueno, la verdad, el 3D 360, no solo vídeos esféricos, digamos, en 360. Y antes de pasar a los videojuegos, os recordamos que la VR Jam sigue adelante, podéis subir vuestros trabajos a nuestra página web, tenéis ahí un espacio dedicado a ello, también disponéis de diferentes hosts, si vuestros equipos no son lo suficientemente potentes, o queréis intercambiar opiniones con la gente, podéis ir tanto a Sevilla, como Madrid, como en Galicia, si tenéis dudas, podéis contactar para saber los horarios, a info.brainsite.es, así que suerte, y esperamos vuestros proyectos. De hecho, ya se están viendo trailers de muchos de los trabajos por el foro de la JAN, los cuales tienen muy buena pinta, y nada, para aquellos que quizás no os hayáis enterado, y penséis que a lo mejor es tarde todavía, para participar, pues yo os animo, porque el tema este de la JAN se hace incluso en 48 horas, y vamos, tenéis tiempo, y si tenéis una idea, adelante. Pasamos ahora a hablar de videojuegos, empezamos hablando de Project Morpheus, y es que hemos visto un vídeo bastante curioso, de Showdown, ejecutado a 60 frames por segundo, y no pinta nada mal, es verdad que no se ven así muchas sombras y tal, pero se mueve bien. Sí, sin duda, Showdown es una de las demos que lleva Oculus en sus ferias, para mostrar el prototipo Crece en Bay, y se trata de una demo exigente, y además es una de las demos de las que más llamaba la atención, era estar en el Slow Motion, y nada, son buenas noticias para Morpheus, sin duda será capaz de, a base de optimizar, de llevar grandes experiencias. Hablamos de un Real Engine 4, pero no lo hemos dicho. Sí, y además eso, que es capaz de subirlo a 120, el tema este de interpolación que lleva, lo cual habrá que ver esta técnica, qué resultados produce. No. Y lo que escucháis es Arizona Sunshine, un nuevo juego para Steam VR que llegará a finales de año y que aprovechará el sistema de Lighthouse, es decir, podremos recorrer nuestra habitación y disparar contra holedad de zombies a las que tendremos que sobrevivir. Si pinta súper divertido, si responde bien el sistema, este juego promete, a la vez que puede resultar un poco simple, la diversión está asegurada. Sí, gráficamente parece que todavía les queda un poco por trabajar, pero bueno, lo que es el concepto, la idea, yo creo que tiene muchas posibilidades, y aunque no sea algo muy elaborado, pero el tema de moverte, el tema de la presencia, el apuntar con el arma, ver la mirilla, el recargar de una manera real, yo creo que este juego va a triunfar. Y no puede haber un Robcast sin hablar de un juego de naves, esta vez DB Valkyrie, ya está en fase alfa, podéis descargar el juego, tenéis ahí el enlace para los que la dispongáis, y los que no van a ir aumentando el número de jugadores, tenéis ahí el enlace, a ver si tenéis suerte y lo podéis probar antes. Entramos ya en tiempo de tertulia, y como hemos adelantado al principio, contamos hoy con una invitada muy especial, se trata de Laura Raya, vamos a hacer una breve presentación. Es doctora en Ingeniería Informática, ha estudiado un máster especializado en realidad virtual, cosa que nos interesa muchísimo. También toca la rama de la música, ha estudiado viola en el Conservatorio Oficial Profesional Teresa Berganza, y actualmente es coordinadora del área de posgrado y directora del máster universitario en computación, gráfica y simulación en la UTAD. Así que nos podríamos tirar aquí con su currículum bastante tiempo, pero vamos a pasar a saludarla. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenida y encantados de tenerte en este Robcast. Muchas gracias. Y ya está también por aquí con nosotros Álvaro Sey, que empieza a ser ya un habitual aquí con nosotros. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas, chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Y me habéis invitado ahora para el chavote. Muy bien, bienvenida, Laura. Y, bueno, yo me gustaría que empezáramos, que nos contaras un poquillo sobre ti, de dónde surgió ese interés por la realidad virtual y, como solemos hacer también la pregunta, de cuál fue el primer dispositivo que tuviste oportunidad de probar. Bueno, pues yo al final, como casi todos los que parece que nos empezamos a dedicar a esto de la realidad virtual, pues empecé a estudiar en ingeniería informática. Sí, es verdad, como bien has dicho, pues en su momento yo a la vez estaba estudiando en el conservatorio, no sabía muy bien qué estudiar en el sentido de que pudiéramos combinar lo que es la ingeniería con el arte. Y, al final, a medida que llevé su ingeniería informática, iba buscando esa parte que me pudiera combinar las dos cositas, pues de repente tuve una asignatura en la carrera que pude probar mi primer dispositivo de realidad virtual un poco en serio, ¿no? No una sanzana a glifo de estas verdes o rojas, ni unas gafas de parques temáticos que, bueno, ya empezaba a ver por aquel entonces, hace diez años, sino me metí en una cueva de realidad virtual directamente con sus cuatro pantallas, con un head mounting display, con su tracker de seguimiento, y me fascinó. Me fascinó sobre todo porque tenía la sensación de, yo estoy viendo esto, pero es que la gente no sabe que existe esto a día de hoy, y es como irte a una película rollo Minority Report, y era fascinante, ¿no? Así que nada, ya terminé la carrera y dije, bueno, pues me voy a especializar en un máster de dos años y hacer cositas de informática gráfica, de animación, de toda la parte física, ¿no? Porque no era solo de realidad virtual, y sí que decidí ya, cuando llegué más a la parte de realidad virtual, de bueno, ¿por qué no? Total, ya llevo siete años estudiando, pues me voy a poner otros tantos a hacerme un doctorado en informática especializada ya en temas de tacto virtual, ¿no? Ya ahí vamos a darle un poco más la vuelta al rizo, y ya para qué nos vamos a quedar en gafas, si no a tacto virtual. Y ahora, bueno, pues como bien dijiste, ya decidí, estuve en varios proyectos, sobre todo investigadora en la universidad, y empecé a dar clases en ingeniería informática y en diferentes másteres especializada en realidad virtual, hasta que llegué a UTAS y, bueno, pues me puse de directora del máster universitario en computación gráfica y simulación, que tiene bastante carga de realidad virtual y que, bueno, yo tengo la suerte también de dar las clases de la parte del tacto. Así que, bueno, encantada de haber encontrado ese punto de informática gráfica que no sea tan numérico o tan de texto, sino que tenga un poquito combinado con un poco del arte como los videojuegos que pueden tener o las películas o toda parte de realidad virtual, que, bueno, a mí me parece fascinante realmente. Pues sí, son muchas cosas las que nos has dicho y yo quería sacar el tema otra vez de lo de la cueva que has dicho. Sí. Porque decías que era una cueva con un HMD. Bueno, yo normalmente lo que he visto es que te suelen volver, ¿no?, con varios proyectores, pero no te sueles poner un casco también. Bueno, un casco al final te lo pones porque las pantallas te van a proyectar la doble imagen, o sea, todos los proyectores te van a proyectar la doble imagen. Entonces, bueno, para poder ver al final toda la parte del estéreo y, sobre todo, que al mover la cueva o las pantallas te hagan todo el seguimiento, realmente son unas gafas que tienen un tracker posicional arriba y poco más, ¿no? Es suficientemente envolvente como para que no necesites nada más. Y si bien era, bueno, ya hace tiempo, era una cueva que luego se fue mejorando bastante, me sirvió totalmente para quedarme toda loca de realmente por qué existe esto y no lo sabíamos, ¿no? Sí, nosotros pudimos probar una cave en París y, bueno, eran más bien unas gafas de estas polarizadas que pudiera ver lo que hay alrededor, la proyección de los proyectores y luego ya había el head tracking para seguirte, sí. Y, bueno, pero la sensación de presencia al poder moverte a andar era bastante chula y real. Sí, supongo que es un poco como HTC Byte, ¿no?, el tema de la habitación, que estés tú ahí de pie y tal. Claro, es que la realidad virtual no es solamente la visión, ahora mismo estamos centrados solamente en el visor, digamos, pero todo esto tiene que dar muchos pasos, como Laura está investigando, pues en los controles, ápticos y demás, porque, claro, como digo, solo visual hasta ahora. Todo esto tiene que dar muchos pasos y es realmente lo interesante y es cuando conectas más con esos mundos y... Sí, fíjate, a mí, lo comentaba el lunes en la mesa redonda y luego, de hecho, luego lo estuve debatiendo a la salida, a mí me da un poco de rabia, a día de hoy estamos llamando realidad virtual a casi cualquier cosa, ¿no? O sea, al final cogemos un móvil, le ponemos unas lentes, vemos una costa con cada ojo, ¡no, esto es de realidad virtual! Mira, esto es una gafa con visión estereoscópica, ¿no? Y digo, oye, que es súper chulo y eso es genial que se sigue haciendo. Pero estamos evaluando el concepto de realidad virtual de manera gigantada. Pero, bueno, si eso sirve, en mi opinión, para que la gente lo vaya conociendo, bueno, pues ahí iremos aclarándolo poco a poco más adelante. Claro, para ahí te hay que meter las manos virtuales ahí lo antes posible. Sí, sí, sí. Pero mejor eso que luego incluso he visto yo casos por ahí de otro tipo de prensa, ¿no? Que confunde realidad aumentada con virtual, ¿no? Sí, yo, mira, me harté el año pasado, escribía un montón de artículos en diferentes medios y me harté muchísimo de decir, pero que las óculos no son de realidad aumentada. Digo, yo escribo una cosa que está totalmente cerrada. Por todos los lados no puede ser aumentada. Y tú venía el periodista, bueno, ¿y qué opinas de las gafas de realidad aumentada? Y yo me cago en la leche. Y aunque ya solo sea para el bien común de la sociedad que se enteren un poquito de que son de realidad virtual no aumentada, yo ya me vale. Y ya me daba igual el resto de la entrevista. Pero virtual, ¿eh? Es que quede claro ahí. Es un poco como el HD, HDMI, también un poco la gente estaba perdida. Y luego todo el mundo ya sabrá lo que es una cosa, la que es otra. Pero sí, efectivamente ha habido una baleada de noticias y de por ahí, de ver en muchos sitios cuando se ha empezado a extender y nombrarlo en realidad aumentada cuando no lo era también, sí. Entonces, Laura, para ti realidad virtual es un poco buscar los cinco sentidos, poder sentir, poder tocar, poder, no sé, oler. Hemos visto ya algunos dispositivos que simulan diferentes olores. Sí, sí, sí. Jugar un poco con el tacto. No solo quedarnos con el sentido de la vista. Claro. A ver, yo una de las cosas cuando hago una conferencia sobre definir lo que es la realidad virtual, siempre comento que a día de hoy hay varios tipos de realidades. La realidad normal, que luego si buscas en la RAI te dice lo que ocurre verdaderamente, o sea, que es como una definición un poco horrible, ¿no? Y luego ya lo que es la realidad virtual, que al final es como si fuera una realidad paralela, que te olvidas de la realidad física, por así decirlo, en la que está, y necesitas esa sensación de inmersión de meterte en esa realidad ajena, ¿no? Y luego ya le diferencio con la realidad aumentada, que es cuando combinas esas dos realidades previamente definidas. Entonces, al final nos tenemos que olvidar, y el concepto es no la inmersión, sino el concepto de presencia, que luego cuando lees en bibliografías, en artículos, la gente no, bueno, no sabemos definir realmente presencia. Es como el concepto de Nirvana, ¿no? Tendrás presencia. Y dices, bueno, ¿pero eso qué es? ¿Perderé la cabeza? No lo sabes, ¿no? Pero para sentir esa sensación de no sé en qué mundo estoy, tienes que utilizar los canales sensoriales con los que te comunicas con el mundo físico. Y al final son cinco sentidos exteriores, que son los que conocemos, y ya si entramos en los propios objetivos, como la posición del cuerpo, pues cuanto más canales sensoriales de esos tengamos en nuestra experiencia virtual, más nos olvidaremos de que hay otra realidad en la que estamos. Mientras eso nos falle, la experiencia es súper motivante y nos gusta, y hay 200.000, y ahora parece haber una tendencia increíble a vídeos o aplicaciones con óculos de miedo, porque nos debe molar el hecho de, oh, Dios mío, ahora no veo y me lo creo, y tienes la sensación de miedo. Yo veía esta mañana un vídeo de un chico que gritaba que parecía que se estaba matando el vídeo, de verdad, o sea, digo, Dios mío, me está dando miedo hasta a mí, ¿no? Y claro que funciona, pero porque la vista final es el canal principal que tenemos, y si queréis eso lo haremos más adelante. Pero si queremos llegar al concepto de realidad virtual, tenemos que meter los canales sensoriales. Exacto, y por eso toda la investigación, ahora mismo todos los dispositivos han ido a resolución, ya sabemos todos, que si tal y es igual, pero claro, o sea, vuelta a la burra al trigo, ¿no? Aquí está que no, por lo menos los controles se definan y sintamos que estemos ahí incluso, digamos, sin hacer uso tanto de la vista, pues imaginaos, ¿no? Pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Hay que ir poco a poco y es mejor que se centren en la visión, ¿no? Porque, de hecho, para sacar lo comercial, ¿no? Pues mejor poco a poco que abarcar muchos campos, ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno que empiecen por el HMD, ¿no? Sí, yo es verdad que a día de hoy sí creo eso, creo que tenemos que llegar a ese punto. Creo que el audio lo tenemos ya, o sea, que ya tenemos dos de cinco, casi, casi. El tacto está muy desarrollado, aunque a nivel comercial menos. Y también os digo, si habéis visto dispositivos, por ejemplo, bueno, el de olor, el de sabor, yo he visto prototipos chinos, japoneses, que si tú te pones las óculos, te pones el de olor, el de sabor, el exoesqueleto en todo el cuerpo, o sea, odias la realidad virtual, o sea, era totalmente incómodo, o sea, tenía uno con una pajita en la boca que le inyectaban ciertas cosas para sabor, una cosa... Entonces, realmente, bueno, pues nos queda mucha ya hasta diseño del producto como para que lleguemos a esos niveles. Pero está bien que queramos llegar, nosotros como, bueno, queremos llegar a Marte, bueno, pues vamos primero a la Luna, pero, bueno, está bien que queramos llegar a Marte. Sí, bueno, es curioso lo que comentamos de esa presencia, de lo difícil que es definirla, porque en su día, la primera vez que pudimos probar el DK1, en este preciso instante sí que pudimos sentir esta presencia de la que hablamos, pero luego todo evoluciona, el cerebro se habitúa a algo que ya deja de ser nuevo, luego aparece DK2 con ese posicionamiento absoluto, y de nuevo parece que la volvemos a sentir, por lo que esto va a seguir evolucionando y es como todo. Sí, pasa con los videojuegos en pantalla normal también, ¿no? Los gráficos, no sé, a ver, hasta saltando con Tomb Raider, si no vas a engancharte a esa piedra, ahí te pega un respingo, ¿no? Si estás ahí muy involucrado, ¿no? Si estás poniendo mucha empatía en esa experiencia, pues claro, las primeras experiencias con Oculus visuales, en este caso, como estábamos hablando, sí que hay esos latigazos de presencia, ¿no? Pero, como decís, pues claro, tiene que avanzar en otros aspectos. Sí, fijaros que yo recuerdo ya hace unos años, sobre todo cuando usábamos la cueva de realidad virtual, que os comentaba anteriormente, un compañero mío de trabajo estaba haciendo una investigación sobre cómo definir realmente presencia, cómo diferenciar la inmersión, estaba haciendo su tesis doctoral en eso, y quería hacer pruebas que podían influir en la presencia. Entonces era muy curioso porque cogía, además, nos medía diferentes parámetros fisiológicos como el pulso, la temperatura, si realmente tú, es como evalúas al final los dispositivos de realidad virtual, las aplicaciones, si estás vendiendo que tienes inmersión, el pulso te tiene que aumentar, incluso tiene que entrar te caló, si estás pasando miedo, ¿no? Entonces, bueno, nos ponía diferentes controles médicos y nos daba diferentes sustos, por así decirlo, o diferentes experiencias. Y él controlaba, en este caso de la investigación, controlabas cuánto era necesario que un objeto fuera realista, número de facetas, número de polígonos en un entorno, en el personaje, en cuestión, para que tú te creyeras realmente que estabas ahí. Y evidentemente la experiencia era un perro que venía a atacarte, tú estabas en medio de la cobre de realidad virtual, y evidentemente cuando el perro eran cubos y una esfera en la cabeza, pues no, pero no necesitabas muchísimas facetas, como para que tú estabas ahí con tu música y de repente venía un perro, por el sonido, que ya influye mucho, la de donde venía alguien y la gente se echaba para atrás. Entonces al final dices, fíjate, el concepto en sí mismo de presencia, de que te has sentido presente en ese entorno, que bueno, hubo un caso, que no es un día mío que me esté ahogando, tampoco era para tanto el perro, ¿no? Pero bueno, ese se lo tomó muy en serio. Pues no era tan necesario, fíjate que al final es verdad que yo soy muy defensora del tema de los cinco sentidos, pero es que en este caso era dos sentidos con el sonido y un perro relativamente realista. Y la gente se asustaba. Es impresionante, ¿no? Que el cerebro, una parte del cerebro, sea consciente de que eso es un perro de verdad. Pues es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, Laura, actualmente diriges un máster universitario en la UTAD, de Computación Gráfica y Simulación. Tenemos mucha gente interesada en realidad virtual. Queremos que nos cuentes un poco qué puede aprender el alumno, qué dispositivos puede acceder, que nos expliques un poco en qué consiste. Vale, pues mirar, a ver este máster, lo primero no es únicamente un máster de realidad virtual, ¿vale? Es un poco, engloba el típico perfil ingeniero, programador, matemático, bueno, el perfil técnico que quiera aprender todas las bases que se esconden por debajo de una aplicación gráfica, sea cual sea el ámbito en el que está. Entonces, ahí vamos a tocar muchos palos. Vamos a tocar toda la parte de renderizado realista, pero no a coger un motor, no a coger Unity o a coger Maswell y dejarlo bonito, sino a saber qué le significa un trazador de rayos, qué significa iluminación global, y son capaces de modificarlo. Y al final, luego, en la industria se necesita mucho, porque muchas veces nos encontramos con gente que utiliza mucho la herramienta, pero no sabe modificarla, ¿no? Dentro de toda esa parte, que también tiene un peso importante en simulación y trabajamos con todos los chicos de Ness Limit, que son los que hicieron la lava del Señor de los Anillos, que cae por el monte, o casi prácticamente el 90% de simulaciones de fluidos que hay en las películas de Hollywood, a día de hoy, son de ellos, pues tenemos un conjunto de asignaturas que impartimos junto con ellos en la parte de simulación. Y luego, también tenemos esa parte de realidad virtual, que tiene bastante peso en el máster. ¿Qué ven de realidad virtual? Pues un poco la misma filosofía del máster, y gracias a todas las bases que han ido viendo durante el resto de año, en cuanto a matemáticas, física, geometría, que al final muchas de esas cosas para configurar parámetros para las demás se acaban necesitando, pues por un lado van a aprender a desarrollar aplicaciones de cualquier ámbito, y ahí desarrollan minijuegos en los que se incorporan dispositivos como puede ser el Oculus, como aplicaciones de entrenamiento médico, es decir, es un ámbito general. Yo te enseño a utilizar la realidad virtual, en este caso, tanto con Unreal 4 como con Unity, inicialmente, con esos dos motores, y luego tú lo aplicas donde quieras, si tú eres muy jugón, lo aplicarás en videojuegos, si tú quieres cosas más generales, donde quieras. Por un lado, ven esto con esas herramientas, y con eso se acercan mientras van viendo las bases, y luego en las siguientes asignaturas se van a meter en ese DK de Oculus. A día de hoy, nuestro dispositivo principal, en cuanto a vista, es Oculus Rift, y está trabajando con el DK2. Sí que es verdad que posiblemente el año que viene incorporemos la Samsung Gear, estamos hablando desde UDAD con Samsung y diferentes convenios, para que empiecen también a desarrollar sobre móvil, no solo sobre PC. Aparte de lo que es centralizado en la parte de la vista, tanto con el SDK, entran mucho en la parte de posicionamiento y de tracking, y lo hacen directamente con tablets. Empiezan a hacer una especie de realidad aumentada con las tablets, pero en lo que tiene muchísimo juego, el cómo calcular, por la parte del posicionamiento, cómo ha afectado la rotación de la cámara, en la parte del giroscopio, etcétera, ese tipo de cosas. Y luego ya tienen un módulo centrado en tacto virtual, en la que ellos van a ver con Nobit Falcon, que es un dispositivo áptico bastante baratito, donde lo que había antiguamente, unos 200, 300 dólares, se pueden encontrar. Muy es como el análogo de las Oculus, es decir, dentro del tacto. Yo cuando he trabajado en investigación, trabajaba con el Phantom Omni, de Senseable, eran unos 2.000 euros. El dispositivo se rompía un poco con mirarlo, pero no era para nada pensado para jugar, mientras que, por ejemplo, Nobit Falcon, directamente cuando tú lo instalas, te viene con un CD con juegos, para que juegues directamente con cosas con tacto. Entonces, ellos ven el tacto virtual con este dispositivo, muy orientado para eso, para que ellos puedan elegir si quieren aplicar el tacto a juegos, o lo quieren aplicar a aplicaciones de guiado, de entrenamiento, un poco de lo que quieran. Entonces, un poco eso es lo que acaban viendo en el máster, siempre muy unido al ser universitario, todas las bases necesarias para poder hacer, pero con un enfoque también muy profesional, pues que vienen directamente, gente de la industria, los líderes de cada equipo, por ejemplo, en Slimming, a enseñarles exactamente lo que se está pidiendo a día de hoy, para que puedan aplicarlo. Suena muy interesante, y bueno, ahora está muy de moda la gente que se baja ahora los tutoriales de YouTube, y se ponen directamente ya a desarrollar, y hacen fantásticos trabajos, pero sí que es verdad que ahora estamos en un momento en el que la optimización, los HMD requieren ciertos frames por segundo, y es aquí, imagino, donde trabajaréis muy bien todas estas áreas, para intentar optimizar ese juego, o esa experiencia, a lo máximo posible. Claro, efectivamente, una de las cosas de la realidad virtual, en general, a lo mejor con video 360, un poquito menos, pero tampoco mucho, es que al final requiere interactividad, la interactividad requiere tiempo real, y si tenemos mundos hiperrealistas, y encima tenemos que mostrarlo con dos pantallas, y encima nos gustaría tener 40 frames por segundo, 60 frames por segundo, que además es lo que te suelen recomendar, está muy bien. Cuando encima metes el tacto, el tacto necesita una actualización de mil veces por segundo, porque el canal del sentido del tacto humano, en ese sentido es mucho más sensible. En cuanto tú te bajas de mil hercios, notas como si estuvieras tocando una lija, notas cosas súper raras. Imaginar entonces cuando ya el nivel de optimización, bueno, pues se eleva muchísimo, como tengas que meter esas dos cosas, normalmente acabas trabajando con varios cores, es para uno poder dedicarlo al áptico, otro dedicarlo al visual, y de hecho le das toda la prioridad al áptico, y cuando el áptico no puede, como va mil contra 60, pues lo das al visual, y bueno, prácticamente no se nota, y ahí tira, es súper importante la optimización en esos casos. Fijaros que hasta tal punto, que nos planteamos muchas veces, en las de tiempo real es más difícil, pero cuando no, a optimizarlo en GPU. Por ejemplo, nosotros en el máster a los chicos le enseñamos a programar en CUDA, para sus simulaciones, poderlas optimizar sobre la tarjeta gráfica, que es mucho más rápido, porque si no, no llegamos, no llegamos a las tasas que queremos, o tenemos que hacer la lava del Señor de los Anillos, y entonces nos tardamos dos meses en renderizarlo, y la película ha terminado, y no hay lava, estamos empezando a optimizar ya por GPU, todo lo que podemos. Entiendo que el ordenador que necesitamos en vuestros cursos, es como dice Ogurus, que cuesta 1.500 dólares, no lo sobrepasamos, normalmente sí, a ver, es verdad que en este máster, los alumnos tienen el ordenador, que ponemos directamente nosotros, y muchos ya hacen las prácticas allí, pero efectivamente, cuando llega el alumno, y te dice, me compré un portátil, y ves que se ha comprado, es maquinorro increíble, que además, es de todo menos portátil, de lo gordo que es, y efectivamente sí, pero bueno, es que es lo que tienes, al final, te tienes que comprar una nueva 70, es que te ocupa la mitad del PC, entonces al final, pues es un ordenador gigante, con un ventilador gigante, porque se quema, pero te dediques a lo que te dediques en gráficos, acabas necesitando eso. Una buena torre, y unos buenos ventiladores. Sí, y un ventilador de fuera también, de hecho, yo en verano, cuando tenía que renderizar cosas, era Dios mío, que no se hizo clara el ordenador. No, en verano, hay que abrir las tapas siempre, a ver, ticar la carcasa. Efectivamente. O refrigeración líquida, que es lo que tengo yo. Sí. Vale, pues has comentado diversos perfiles, como matemático, informático, de cara a posibles candidatos, ¿no?, para estudiar el máster. Yo, concretamente, soy ingeniero informático, pero me imagino, y de hecho, lo he visto mucho por el foro, que los rovianos preguntan, pues, ¿qué tienen que hacer, o qué deberían estudiar, para dedicarse a esto de la realidad virtual? Vale, tú quieres que te dedicas a esto, a la docencia, ¿qué es lo que le recomendarías? Para mí, a ver, si son cosas de realidad virtual, exclusivas, para mí ingeniería informática es lo más importante, porque, evidentemente, va a requerir de programar, porque es verdad que es muy bonito, y dices, ahí va, qué bonito todo, pero todo, como me decían a mí en la carrera, que no hay magia, y cada una de las cosas que pasan en el ordenador las tienes que programar. Yo te recomendaría informático. Ahora, también te digo, si no solo realidad virtual, sino además realidad virtual, pero tú quieres un sistema de entrenamiento que tenga una simulación de fluidos increíble, también recomendaría física. Al final, lo encontramos muchísimo, y, por ejemplo, el tacto virtual, y dices, bueno, pues es una cosa que da fuerza, bueno, pues la fuerza es física, y todo lo que hay detrás, para que un dispositivo áptico te dé una fuerza, y esa fuerza, ¿por qué te da esa fuerza? Es una fuerza realista, y no decimos, tú empuja ahí y lo mismo se cree que hay un objeto. Es la fuerza que te daría la vida real. Tiene física por detrás. No es una física súper complicada, y también lo digo porque yo como informática, tampoco es que me fuera la vida en la física, pero se requiere. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente nosotros, mira, perfiles que tenemos en el máster este año, que están terminando, tenemos de todo? Porque al final es un máster que además, como tiene una asignatura al principio de programación, en C++ para igualar niveles, tenemos un físico, el cual va sobradísimo en las asignaturas de simulación, me entiende todo, flipando y te hace maravillas, un ingenio electrónico, es un técnico, te sabía programar, y te entiende toda la algoritma que pueda haber. Tenemos una arquitecta, la arquitecta además es una curranta increíble, que si bien hay asignaturas, que lo ha pasado supermar, sabía algo de programar, aprendió a programar bien, y lo ha utilizado, bueno, de hecho ahora está haciendo prácticas en Electronic Arts, pero quería utilizar inicialmente toda la parte de realidad virtual para toda la simulación de edificios, de construcciones que le requerían en su momento en su trabajo, ahora se está empezando a mover porque le mola más otra cosa, tenemos muchos perfiles, luego tenemos los informáticos, y cada uno aporta algo, el que sabe programar, sabe programar, y puede programar estupendo, y el que sabe física, estupendo, el que sabe matemáticas, pero al final prácticamente cualquier carga técnica te sirve para realidad virtual, también te digo, hay artistas que te utilizan las Oculus, porque una de las cosas que nos ayudan los motores de videojuegos es que acabas aprendiendo las cuatro botones que tienes que dar y te modelas en Maya tu superentorno perfectamente genial, lo importas en Unreal o en Unity, le das unos botones que has visto por un tutorial y lo tienes con las Oculus. Sí, sí. Bueno, un poco por ahí te iba a preguntar, yo no un poco, porque me interesa profesionalmente un poco, yo como soy ilustrador y tal, quería saber un poco si también vosotros no teníais, cubríais un poco esa faceta más artística, diseño de elementos, de niveles, incluso el modelado 3D, la animación, no sé si lo haréis con Illion y demás, no sé. Sí, claro. En este máster no. El tema es que en UTAS tenemos 14 máster y 5 grados y cubrimos las tres áreas que entendemos que son necesarias para un contenido digital, definiendo contenido digital, un videojuego, una película, una aplicación móvil, ¿vale? Algo típico digital. Entonces, claro, el máster de computación gráfica y simulación está dentro del área de ingeniería y un poco a caballo en el área de videojuego, pero luego tenemos todo el área de arte en sí misma y ese área de arte es en la que está la gente de arte y diseño visual de videojuegos, los diseñadores de videojuegos, diseños conceptuales, la parte de diseño visual de personajes, animación, iluminación, VFX, ahí tenemos toda esa parte orientada a artistas. Es una parte estupenda y magnífica en el sentido de que tenemos detrás Illion Animation Studio que somos primos hermanos, entonces muchos, muchos alumnos nuestros, por no decir la mayoría, porque en los grados, sobre todo, hacen prácticas en Illion. De hecho, ahora, por ejemplo, en el máster de computación gráfica y simulación, Illion está enmarcada en una película bastante importante y acaba de contratar a dos, no prácticas, sino los ha contratado a dos de este máster porque en la parte de computer graphics lo necesitan, pero bueno, de artistas, por ejemplo, están buscando artistas y muchos, claro, los están cogiendo de nuestros grados y de nuestros posgrados porque los estamos formando como ellos nos están indicando que necesita la industria a día de hoy. Entonces, este máster no recoge nada que necesite un artista, lo recogen los másters de arte, del área de arte. Yo, Laura, también te quería hacer una pregunta casi obligada. Has hablado de Oculus Rift, has hablado de Gear VR y el que llega ahora, HTC Vive, ¿qué me puedes decir si también lo vais a utilizar? Pues mira, estamos pensándolo. Por supuesto, queremos un kit. De hecho, bueno, si no lo he rellenado es porque no tengo tiempo ni para vivir, pero tengo desde hace dos semanas la página abierta de tengo que rellenar este formulario para que nos manden uno. Hácelo, hácelo. Sí, no, pero a ver si mira, a lo mejor mañana que es el activo. Entonces, evidentemente, a mí me encantaría. De hecho, yo parto, yo no soy amiga de casarme con ninguna tecnología ni con ningún motor de videojuegos o motor gráfico, motor físico, porque te cambia. Entonces, es verdad que nosotros ahora a día de hoy hemos elegido Oculus principalmente porque creo que yo tengo mucho que agradecerle a Oculus de que haya llevado la realidad virtual a prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque es la que la que lo vuelve a coger desde los 90 no coge a nadie el testigo y dice, venga, que lo pongo aquí. Y al final, cualquier dispositivo me vale para enseñar las bases. A mí me da igual si el dispositivo es blanco, es negro, si lo firma Pepe lo firma ahí. HTC, yo por lo que he leído me parece fantástico, creo que de los que mejores funcionan. También es verdad, ahora mismo yo tendría que redeseñar el máster o por lo menos las aulas para que el alumno tuviera un espacio amplio para poder moverse que es cuando supuestamente mejor funciona, ¿no? Ese casco. Pero tenerlo me encantaría tenerlo. ¿Lo vamos a tener el año que viene? Bueno, pues si yo consigo rellenar el formulario lo que es antes del fin de mes y nos lo envían posiblemente posiblemente sí que lo metamos. Estamos en ello. Pero yo no sé ahora mismo cuál es el mejor casco para ti, no te voy a decir ninguna, no lo sé, si no han salido ni al mercado. Si es que luego al final lo mismo salen todos a la vez y a la hora la verdad. Es horrible, Estamos viviendo, yo lo hablaba el lunes, estamos viviendo de sueños y oye, se nos está gargando el sueño un mogollón, pero yo cuanto más los alumnos puedan probar y más puedan experimentar, mejor, mejor. Pero te llama la atención el sistema de control nuevo de Valve, el Lighthouse y demás, que por ese aspecto supongo que te llamará también más la atención, ¿no? Claro, sí, además yo por lo que he leído parece que funciona estupendo. Ahora, ¿tú lo has probado? Porque a mí siempre me queda, es como cuando yo vi el vídeo de las HoloLens, a mí me pareció brutal. Pero pensé, ¿pero es verdad o no? Claro, hombre, en este caso supongo que tendrá más similitud, aunque no es exactamente igual que, sea, con el Move o con el tipo de Wiimote como el de Nintendo, ¿no? Pero me refiero a que ya de algún modo ya es un paso más ya incluir en este caso las manos o un sistema de control ya no solamente el visual como hablábamos antes, ¿no? A mí particularmente me atrae ahora mismo un poco más Valve en el HTC por ese control simplemente. Y simplemente que no es simplemente porque no es poco ni mucho menos. No, no, no. A mí me fascinó y yo leí artículos de va a ser el mejor pero esto lo tengo que probar. Es que, claro, esto es al final como todo, ¿no? Pues dices, bueno, ya las Oculus ya las he probado, me he mareado con las Oculus un montón y dices, bueno, pues estará super bien. Y se posicionará también Oculus en su control en breve, suponemos. el D3 se supone que se ha volterado. Hay callado seguro. Sí. Se irán copiando y eso es al fin y al cabo lo que suele pasar no te dicen mucho. Yo, por ejemplo, el otro día leía sobre uno de los guantes que estaban sacando y yo, bueno, el vídeo promocional era, Dios mío, funciona fantásticamente. Digo yo, no que yo quiero leer cómo funciona, qué es lo que hace. Tenía muchísimo interés sobre si es era kinestésico, ¿no? Porque luego lo hablaremos si queréis más adelante. la gente confunde mucho la parte táctil con kinestésia, muchísimo. Y no lo ponen y al final es lógico, pues como si no salía en el mercado, ¿cómo te voy a poner exactamente lo que hago para que te copies, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente luego irá sacando y HTC sacará una cosa y dirá a Oculus, joder, pues es que es muchísimo mejor su interacción y entonces volverá a cogerla e iremos mejorando. Eso es buenísimo para la investigación y para el desarrollo. Es genial que haya competencia. Bueno, y también por preguntar, también te puedo preguntar por Project Morpheus. Sí. Si también lo tenéis en vuestra aula. Con Project Morpheus a día de hoy no lo tenemos. No sé si lo vamos a tener, de hecho, dentro de UTAZ tenemos bastante contacto, nuestra directora de instituciones y tiene muchos, muchos contactos y cuando tiene muchos contactos tiene muchos contactos que conoce a los que viajen a Oculus, bueno, o sea, es increíble, ¿no? Mercedes Rey es fantástica en ese sentido. Tiene muchísimo contacto con Sony y hemos estado hablando pues para diferentes proyectos en cuanto a nuestros tanto máster como grados que tenemos de desarrollo de videojuegos. Están ahí. Estamos hablando porque, por ejemplo, en nuestros másteres de videojuegos los alumnos no están tan enfocados a AAA o videoconsola, por así decirlo, están más enfocados al desarrollo de videojuegos general y la práctica lo hacen sobre tablet y sobre móvil, ¿no? Al final a ellos también les resulta más atractivo a la vez que hay un mercado genial y un mercado a lo mejor de AAA a día de hoy lo que en España es un poquito menor. Orientando en eso, si al final decidimos irnos y seguir para adelante con ellos, evidentemente yo una de las cosas que dije en esa reunión muy bien, pues traen un proyecto de morcegos aquí, ¿vale? Y entonces lo probamos porque ya es que si nos salíamos un poco con ellos pues nos salíamos con todas y ya pruebo yo a realidad virtual. Pero a día de hoy no, a día de hoy no. De todas maneras por la orientación en sí misma del máster o de lo que estamos viendo a día de hoy en realidad virtual en UTAD no está solo orientada a videojuegos. Entonces sí que es verdad que en ese sentido aunque Oculus está vendido mucho como videojuegos también sale Oculus Studio y salen otras aplicaciones parece como que todavía es más general pero que Morpheus como todavía es una cosa así, casi no se toca, ¿no? Parece que está súper orientada a videojuegos. Sí, quizás más de videojuegos. Probablemente no sea el dispositivo por excelencia para este videojuego. Una consola siempre va a ser un sistema más cerrado a pesar que las están intentando abrir un poco no deja de ser más cerrado que una plataforma como PC. Y perfecto que no solo miréis los videojuegos eso indica que lo estáis viendo a la realidad virtual como algo como lo grande que es y no solamente videojuegos que evidentemente es como va a conocer principalmente por el uso de gráficos 3D y demás principalmente pero como habéis dicho la realidad virtual no solo videojuegos ni mucho menos. Claro, es que sería fantástico que la gente entendiera que no es videojuego es el mundo del videojuego enorme y aparte tienes la opción dentro del videojuego a tener realidad virtual. No es videojuego sino es realidad virtual y a veces se combina y la realidad virtual hace cine y hará entrenadores médicos y no tienen nada que ver con jugar yo soy muy poca jugona y llevo 10 años haciendo cosas de realidad virtual y nunca se me ha ocurrido hacer un juego de realidad virtual es que encontraba tantas aplicaciones interesantes y digo pero pues ¿para qué voy a hacer un juego si puedo hacer un entrenador de artroscopia que era más interesante? que se entienda que es diferente es genial pero no se sabe en qué acabará Proil Morfeo en vez de saber que de aquí a poco anuncien que también será compatible con PC igual que Kinect de Microsoft al final lo puede utilizar fuera de la consola y de hecho tuvo más tesito casi si no y eso como en el HMD era compatible con PC y demás podría ser por eso también compatible claro yo ahora mismo si está como dices está todo está todo creándose no hay nada el único el único problema por el que no lo harían compatible con PC sería por el tema de exclusivos de videojuegos y demás no porque no pudiera enchufarse digamos pero hombre y que en ese sentido su marketing es muy bueno de vas con con la Playstation te vas a comprar la videoconsola que estar deseando comprarte llevas comprándotela un montón de años y te estoy sacando cada vez más jara pero la gente me sigue comprando y te la voy a dar con las gafas es un paquete que es mucho más fácil de papá quiero una videoconsola con gafas no quiero estas gafas por un lado no quiero otro juego quiero un ordenador que para que tires la leche de caro entonces en ese sentido yo en cuanto a marketing no está mal que ellos digan no mira estas son las gafas de mi Playstation y luego ya veremos si el mercado me lo acepta lo mismo te las saco para PC pero no está mal la idea para ellos también hay que diferenciarse el problema también es que como no se empiezan a diferenciar vas a llegar al Mediamark ojalá un día y digas igual compro y son todas iguales entonces está bien que se empiecen a definir sí además también es un poco como el HTC Vive que lleva su sistema de control y no solo las gafas quiero decir claro efectivamente y bueno volviendo al tema del desarrollo también en UTAD creo que estáis realizando pues como módulos de especialización para aquellos que estén trabajando y digan oye pues quiero yo desarrollar quiero aprender ¿no? sí y tenéis uno dentro de poco de precisamente desarrollar para Ocurvo RIF sí efectivamente es algo que hemos sacado nuestro año en las diferentes áreas dentro de la ingeniería que hay o sea hay módulos de especialización para cosas de Big Data más la parte ingeniería y hay uno de los módulos que es desarrollo de entornos virtuales con Oculus en este caso es solo con Oculus y ahora es quantum porque es cuestión principalmente de horas ¿no? al final el máster además es universitario es el típico máster que te vale para posiciones que te vale para doctorado que es como una carrera pero de posgrado te coge todas las bases y entonces al final está enfocado pues la gente que se quiere seguir formando pero quizá no está enfocado a esas personas que están trabajando y dicen yo quiero aprender un poquito de realidad virtual aunque sea a nivel lo más práctico posible y tampoco tengo todo el tiempo del mundo entonces hemos hecho estamos definiendo y los estrenamos en este mismo mes al final de mes el 26 empezaremos y son cursos de 20 horas muy janón muy prácticos y directamente hemos cogido a Sergio Hidalgo creador de Drift Holes y a Diego Bezares también desarrollador de videojuegos sobre todo en plataforma móvil van a ser ellos los profesores ¿cuál es la idea? pues que cualquier persona que tenga un proyecto personal en mente o quisiera tenerlo pero le faltan los conocimientos de cómo trabajar con Unity y con las Oculus pueda venir y en 20 horas den un montón de cosas la verdad es que dan un montón de cosas creo que va a ser difícil o sea es el típico no es el típico módulo de vengo aquí el ponente me habla porque queremos ver toda la parte de integración de Oculus en Unity lo cual eso es relativamente sencillo voy a dos botones toda la configuración todo lo que es el audio estéreo la verdad que nos hablas de Sergio Hidalgo por ejemplo como profesor lo hemos tenido aquí en un broadcast o en dos yo creo que ya he estado en dos y la verdad que me dan ganas a mí de ir a allí la verdad que Sergio es fantástico y Diego de verdad que también lo es van a dar 10 horas cada uno de hecho lo darán mezclados es decir para que no sea para que no se tenga la sensación de uno hace 10 horas seguidas y otro sino un día va uno un día va otro y así lo van alternando viernes y sábado con una semana y medio van a mandar trabajo sí o sí para seguir avanzando y diseñarán un programa que dije Dios mío pero a mí me da miedo en el sentido ellos para mí son personas que saben muchísimo controlan muchísimo ya veremos lo que da tiempo porque dices no no pero aquí vídeo 360 y no sé cuánto y tal y la verdad que el que vaya con ganas de emprender va a aprender muchísimas cosas muchísimas cosas de Oculus porque se están dejando un poco los cuernos que realmente la gente salga y dice ya con esto me empiezo a desarrollar mi videojuego con realidad virtual entonces la verdad que por Oculus solo el de PC no el móvil lo vamos a hacer Oculus y solo PC principalmente porque en 20 horas esto era una eso nos dedicábamos a variar de dispositivos o nos dedicábamos a seguir aprendiendo en uno entonces apostamos nos cogemos al grande al que parece más asentado en ese sentido o el que a veces también más miedo da porque luego en móvil la gente se está arrancando y vamos a avanzar en conceptos de toda la realidad virtual con ese dispositivo queremos ver cómo funciona no yo no niego de hecho estoy abierta totalmente a que de repente vemos si este módulo funciona estupendamente con Oculus lanzar una actualización de este o algo añadido en septiembre pues con la Samsung Gears para quien lo quiera orientar a móvil de momento vamos a empezar con este a ver a ver qué tal va tenemos alumnos nuestros fíjate lo que les encanta que a mí me apasiona gente que ha hecho el máster y dice yo me voy a apuntar te has hecho un máster de un año no pero además era por Sergio me gusta me lo repita este año lo han hecho con Unreal los del máster me gustaría aprender Unity con Sergio pues nada apúntate yo te animo si al final aprender es maravilloso vale cambiamos de tema también Laura formas parte del grupo de modelado y realidad virtual GMRV ¿en qué consiste este grupo? nos puedes contar un poquito claro mira a ver es un grupo de investigación al final todos cuando empezamos a hacer el doctorado pues nos metemos en algún grupo de investigación yo tuve la suerte pues a mí me vino rodado porque además allí empezaba a dar clases a la vez que hacía el doctorado y es uno de los grupos de modelado gráfico de modelado y realidad virtual más destacados en España pues somos bastantes alrededor de unos 30 miembros y con proyectos bastante bastante grandes ¿quién no forma el grupo? pues son profesores de universidad de investigadores normalmente o la mayoría de profesores son de la Universidad de Juan Carlos también tenemos profesores de Politécnica de Madrid y profesores de UTAD por mi parte a día de hoy ya ¿y qué investigamos? pues la verdad que investigamos cosas muy chulas para mí yo siempre destaco principalmente porque es el proyecto por excelencia que tenemos a día de hoy junto con Animetrix más orientado a la parte de animaciones físicamente correctas y demás pero para mí el más importante y más me ha influido a mí en mi carrera es The Human Brain Project ¿no? The Human Brain Project es un proyecto de la Comisión Europea es como el proyecto Instigna de la Comisión Europea fue a varios años vista vamos alrededor de 20 años vista empezó ahora tres o cuatro años y es un proyecto análogo al proyecto Genoma es un proyecto en el que se quiere analizar al nivel de detalle máximo cómo es el cerebro humano para poder evitar enfermedades para poder comprenderlo a día de hoy bueno pues Ramón y Cajal son unos estudios increíbles evidentemente hemos avanzado hay muchísimo muchísimo desconocimiento en cuanto a qué es el cerebro humano cómo se forma qué estructuras tiene y claro pues yo cuando cuento esto la gente me pregunta ¿y esto qué narices tiene que ver con la realidad virtual? pues al final lo que hacemos nosotros es crear herramientas crear aplicaciones herramientas de visualización de análisis de exploración meter computación de altas prestaciones para ayudar a biólogos y neurocientíficos a analizar las neuronas por ejemplo en mi caso yo que hacía o yo que hago a día de hoy es diseñar herramientas que mediante el dispositivo áptico consiga a los neurocientíficos analizar topológicamente cómo es una neurona poder tocarla poder representar valores de esas neuronas mediante diferentes texturas poder ver hacia un lado y otro qué camino sigue cada neurona al final el neurocientífico cuando el cerebro es un conjunto de datos masivo podemos decir lo que es big data necesita herramientas no sabes por dónde cogerla no puede simular un cerebro entero a día de hoy por ejemplo la politécnica que está metida en este proyecto está con el CESVIMA con un supercomputador muy importante yo creo que el segundo más importante de España quitando el de Barcelona porque no somos capaces de simular con un ordenador de manera correcta todas las conexiones sinapsis y demás que hay en el cerebro entonces al final necesita un montón de herramientas pues en este caso nosotros estamos metiendo toda la parte gráfica y toda la parte de realidad virtual para dar esas herramientas luego los neurocientíficos se vuelven locos y te dicen pues ahora quiero esto lo típico cuando trabajas en un grupo multidisciplinar que de repente tú llevas con tu aplicación con tu herramienta con tu dispositivo áptico maravillado mira vas a tocar una neurona simulada y es fascinante y dicen no pues ahora quiero tocar otra cosa y se te cae el alma a los pies tú sabes lo que es eso que esto no es tú no metes una cosa al ordenador y lo tocas no al final es muy enriquecedor muy desesperante a veces pero muy enriquecedor cuando es muy multidisciplinar y ese tipo de cosillas es lo que se hace en el grupo modelado y realidad virtual también por ejemplo yo en su momento y hace tiempo trabajé lo que os comentaba antes pues en un simulador de artroscopia para poder entrenar a médicos en cirugía mínimamente invasiva y para no utilizar maniquís o no utilizar muchas veces que se utiliza en medicina cadáveres que tiene una dificultad logística muy grande lo que se hace es simula es un poco lo que muchas veces se conoce ya como experimentación en sílico cuando en vez de experimentar pues con fármacos o con cosas biológicas o con órganos cadáveres se hace por ordenador entonces en este caso entrenabas o entrenábamos a los futuros médicos con dos dispositivos phantom ovni con dos hápticos entonces un phantom hacía de cámara por así decirlo sus movimientos simulaban el movimiento de una cámara de una cirugía mínimamente invasiva y la otra de la pinza teníamos un monitor en este caso no utilizábamos visión estéreo porque normalmente el cirujano lo ve en un monitor y eso es un 2D y realmente podías apartar el músculo podías tocar el hueso y era súper importante la precisión la fuerza el movimiento para poder entrenar en sí mismo al paciente ¿qué ventaja tiene? muchas veces a mí me lo preguntan pero ¿qué ventaja tiene el hecho de hacerlo con un dispositivo que me está diciendo que ese dispositivo vale cada uno 2.000 euros entre la pantalla lo que me coste de desarrollo estamos hablando de casi 6.000 euros el sistema de entrenamiento bueno pues que es personalizado que lo puedes repetir todas las veces que quieras imagina muchas veces yo estoy en una conferencia que decían me encontré un día me has contado un médico me encontré un día que tenga que quitar un tumor en el útero súper raro no lo había visto nunca yo siempre me había entrenado con un tumor más grande de X centímetros porque normalmente los conectamos de otra manera y lo tuve que hacer no me había podido entrenar nunca entonces me contaba la ventaja de yo lo podía simular si yo hubiera cogido algo de realidad virtual o en computación gráfica hubiera podido simular el tumor más raro posible si hubiera podido hacer no hubiera tenido que esperar a que la vida de repente una paciente de verdad me diga que quita un tumor que no sé porque nunca lo había hecho antes pero claro sí que merece la pena en ese sentido entonces bueno ese tipo de cosas hacemos en ese grupo suena muy interesante increíble increíble es que es afición el tema que de la realidad virtual pues eso lo abarcas todo y tiene aplicaciones para todos tipos y como dices al final te vas entrenando te vas entrenando y es que te afecta la vida real ¿no? todo sí y me es fascinante lo que os comentaba el otro día que es que estamos en el momento en el que nos inventemos todas las aplicaciones que la que queramos es que es el típico momento ahora mismo el campo está limpio pueden salir todo tipo de flores lo que nos inventemos es que cada día tú entras a internet y dices no he pensado que la realidad virtual ahora va a servir para esto y dices a mí no se me había ocurrido qué buena idea ¿no? la verdad que la realidad virtual lo va a cambiar todo ya no solo a nivel de medicina cualquier otro campo imaginaros en la mecánica cuántos accidentes se han producido manejando mecanismos piezas ahora a través de realidad virtual con un visor podremos yo que sé manejar un brazo robótico yo creo que va a inundar todas las áreas y facilitará mucho la vida todos los niveles sí y además fíjate que casi nunca entramos a toda la parte de teleoperado y hay en realidad virtual hay muchísimas cosas de dispositivos teleoperados en ápticos sobre todo que se utilizan a día de hoy para desactivar bombas el robot Da Vinci si no lo conocéis buscarlo es un robot gigante que se se manipula de manera remota por médicos y es un robot que tiene unas pinzitas y en el vídeo no os lo voy a adelantar pero el vídeo es capaz de hacer una pajarita al final del vídeo vais a ver el tamaño de la pajarita ¿vale? entonces esto al final es impresionante no es como pero si no lo veo yo con la vista al final muchas veces se nos olvida ¿no? porque lo orientamos sobre una videojuegos o lo orientamos a experiencias así muy demás pero es que la parte remota es brutal el otro día lo comentaba y yo muchas veces lo digo en mis clases con mis alumnos los demás son más maduros los degrados ¿no? pero ¿sabéis la cantidad de aplicaciones que hay pornográficas con tacto virtual? o sea que es al final el tacto virtual lo mismo a los videojuegos no llega pero es que ya va a interesarse el porno en que llegue hay 200.000 aplicaciones tú lo piensas y bueno tiene todo el sentido del mundo si es el operado fíjate lo que es el poder tocar a distancia la gente quiere jugar a los médicos efectivamente llevamos a Laura un buen rato hablando de dispositivos ápticos lo hemos hablado en la noticia para quien no sepa exactamente qué es cómo lo puedes explicar fácil para que la gente lo entienda a ver para poder entenderlo al final necesitaría como una de las clases del máster que imparto pero normalmente mira lo suelo resumir en conferencias en algo que es muy importante diferenciar que es lo que os comentaba anteriormente la parte que en este sí que hay táctil el tacto el sentido del tacto humano es súper complejo muchas veces es como no hombre es mucho mejor ver pero es que con el tacto nos estamos entrando de un montón de receptores del entorno físico y se divide en tres eso es muy complejo por eso por un lado la parte táctil entonces muchas veces la gente se confunde que es la parte táctil es la parte que te va a dar información a través del órgano de la piel entonces ahí podemos meter toda la parte de texturas presión temperatura fricción hay dispositivos ápticos que lo que te permiten es por medio de efectores vibradores en la yema de los dedos en la palma darte esa sensación entonces evidentemente yo puedo a partir de impulsos poderte dar la sensación de que esto es rugoso de que esto es liso de que esto tiene una fricción cero que tiene mucha por otro lado lo que es el tacto humano está la parte kinestésica que para mí es súper importante es la que me especialicé en su día cuando nosotros empujamos una pared o cogemos algo nosotros tenemos la información de que eso es rígido o que eso pesa porque mi músculo mi tendón me está haciendo una resistencia a ese peso por la tercera ley de Newton de acción-reacción entonces necesito un dispositivo que impida avanzar esos dispositivos son los dispositivos ápticos kinestésicos que es los que os comentaba antes del Phantom Omni o del Novin Falco esos dispositivos al final son una especie de robot que lo que hace es impedir el movimiento por ejemplo ahora salieron muchos guantes pero yo he trabajado no directamente en mi investigación pero sí he podido probar y justo mi compañero de la mesa trabajó al lado mío cuatro años con él entonces he sufrido mucho ese dispositivo con el CyberGrad que es un guante kinestésico que la verdad que la sensación es brutal te impide el movimiento perfectamente coges un objeto sientes como se deforma tiene un estroesqueleto exageradamente grande encima de cada dedo y de cada falange unido por tensores te pesa además no es inalámbrico entonces tienes unos cables al lado de una torre que te hace los cálculos exageradamente grande pero realmente lo que te hace es impedir por ejemplo cerrar la mano cuando tú visualmente en tu aplicación videojuego llámalo X tienes por ejemplo una naranja entonces si realmente no la cierro necesito dispositivos que me impidan movimiento y esa sería la parte kinestésica y luego la tercera parte en la que se vive el tacto es la parte vestibular que muchas veces en videojuegos se nos olvida pero porque nos solemos jugar sentados y es esa parte en la que se informa el sistema proprioceptivo es decir la posición que tiene el cuerpo del ser humano en un momento dado si yo me echo para adelante y mi líquido de equilibrio se modifica yo tengo la sensación que me he modificado y hay dispositivos para eso y esos además son los primeros que utilizamos todos que son las plataformas vestibular entonces íbamos a un parque de atracciones nos lo veían para adelante y para atrás y decimos tengo esa sensación eso también es un dispositivo áptico lo que pasa es que es un poco más grande un poco más caro pero que está orientado a ese sistema vestibular entonces al final ¿qué es un dispositivo áptico? pues va a ser cualquier dispositivo que te va a simular cada una de esas tres cosas cuando os digo que muchas veces te confundes porque de repente te llega y dices no, es un dispositivo táctil y de repente ves que tienes un esqueleto y que no siente absolutamente nada de texturas o al revés y dices no y sienta la fuerza y tú ves que no dices no lo que sientes son las texturas pero si no tengo ningún impedimento ¿cómo siento la fuerza si nadie me está impidiendo avanzar la mano? entonces todavía hay bueno pues queda mucho que aprender pero vamos si estamos todavía en el punto de diferenciar realidad virtual aumentada como para llegar a diferenciar quién es el tipo de táctil al día de hoy ¿no? bueno pero es que el Noville Fan con este que comenta yo lo había visto para que simulaba una pistola en algún shooter y tal y claro es curioso y tal y de hecho tiene que ser bastante real pero claro esto para realidad virtual como que no claro porque si estás jugando de pie y tal quiero decir ese tipo de aparatos todavía no a ver el dispositivo áptico hay varios dispositivos dentro de esa clasificación que os he hecho de la manera en que actúa en nuestro sistema receptor táctil luego también puede ser con un punto de contacto o con varios entonces cuando el Falcon o el Phantom que tú viste es un punto de contacto porque tú coges la pistola o coges la esfera que tienen delante y tú tocas el mundo con ese punto puedes simular texturas kinestésicas es decir tú notas vibración porque se te mueve la mano o notas fuerza pero solo es como si tocaras el mundo con un palo cuando tienes varios puntos de contacto es cuando te pones un guante y entonces puedes tocarlo con todo ello efectivamente el guante se adapta mucho mejor a cualquier tipo de experiencia de realidad virtual porque tú no vas con la vida con un palo y además te lo pones en la mano te puedes poner débil y efectivamente si no conseguimos que sea inalámbrico encima no me puedo mover entonces por ejemplo Glove One el otro día lo estuve viendo me alegró muchísimo que fuera en Almería además y tiene muy buena pinta es justamente lo que os hablaba antes que estaba intentando determinar exactamente cómo lo hacen porque yo vi el vídeo no sé si lo habéis visto coge la mano tiene un seguimiento posicional de cada dedo estupendo coge el pétalo de la rosa parece que no notas pasa con el tacto virtual la gente se lo tiene que creer yo mandaba unos vídeos a los congresos yo lo estoy sintiendo estupendo pero claro la gente pues se lo tiene que creer porque no los siente por vídeo y me entraron muchas dudas de cómo generan la resistencia al movimiento entiendo que la están generando ¿pero te refieres al kinestésico? sí porque hay otro que es inalámbrico y lo hace lo comentaba el otro día en la mesa redonda lo hace mediante aire la idea me pareció brutal es decir como un muñeco Michelin de repente se hincha la mano tú no puedes cerrar la mano tienes la sensación de que es un sólido rígido lo que tocas bajas el nivel de presión del aire y entonces es deformable y realmente yo no lo probé es lo que os decía antes ¿cuál es ese? ¿qué nombre tiene? no me acuerdo cómo se llamaba y además llevo varios días buscándolo y las búsquedas no son nada un guante con aire era muy ridículo no de verdad y además estoy viendo el vídeo y me convenció muchísimo de esto de no he retenido el nombre y me da mucha rabia pero de verdad si buscar hacer las búsquedas que podáis y bastante chula y ahí sí entendí cómo hacíamos la parte kinestésica con Globe One todavía no sé si la hace realmente impidiendo movimiento o mediante sensaciones sensaciones de vibratorias en la piel que a ti te den la sensación realmente de que que pesa algo pero si yo quiero echar la mano hacia adelante yo voy a poder es decir que si yo en mi videojuego doy un puñetazo a la pared es muy difícil que yo no pueda avanzar sin nada me tira hacia atrás respecto a eso salió hace poco una campaña en Kickstarter que llevaba pues llevabas unos guantes pero llevaban como una especie de te diría cuerdas ¿vale? que iban al pecho y digamos que te ejercían una resistencia en esos casos claro yo cuando lo vi así de primera pensaba que que llevaría algo para ajustar precisamente esa resistencia a las cuerdas para que cuando tuviera la pared delante pues se tensara ¿no? y ya no pudiera estirar más el brazo claro sí pero creo que no iba así de momento claro tienen que impedir el movimiento de alguna manera o sea por ejemplo los dispositivos estos que en este ciclo de punto de contacto o el que os contaba el Cibesgras lo que hace al final son tienen motores en los que hay tensores que ceden el tensor para que vaya más adelante y el brazo robótico se pueda mover o no si la manera de recoger el tensor es en el suelo en un robot o en un en un chaleco da igual habría que mirarlo pero de alguna manera hay que impedir el movimiento o sea tienes que impedir o bien por aire pero tienes que impedir que el tensor avance porque si no al final tú no notas que en este sea de ninguna manera ¿no? ¿y crees que este tipo de dispositivos van a llegar a triunfar comercialmente? ¿en esta etapa inicial? ¿en este renacimiento de la realidad virtual? no y me da mucha pena en la inicial no en la inicial no porque estamos vamos a poner todo el peso y es bueno en la vista van a van a considerarse principalmente accesorios o métodos de input posiblemente de output ni siquiera nos lo planteemos es que no es fácil al final calcular la fuerza no es nada evidente ya os he dicho antes que es computacionalmente carísimo en cuanto a rendimiento entonces ¿qué va a llegar? sí seguro que guantes como los que están saliendo con unas sensaciones bastante realistas pues puede de repente tocar la campana y que uno llegue sobre todo si llega una de las gafas grandes y lo elige como su accesorio principal si no a día de hoy es muy difícil es muy difícil que llegue en cinco años pues yo creo que posiblemente sí pero lo que es al usuario final en cuanto a usuario común jugador y demás yo lo veo lo veo difícil que de aquí a un año o dos tengamos todos guantes en casa ápticos interesantísimo lo que está claro que aquí hay un enorme campo de investigación que llevará tiempo enorme sí sin duda pero cuando llegue esto madre mía es que las posibilidades es que la red virtual para mí es lo que dices tú no es solo el casco son los demás sentidos y por eso jugar con un gamepad y tal no lo veo sí yo se lo comentaba yo doy clase en el grado de diseño de videojuegos también en UTAS la parte pues de tecnología y aparte de machacarles con cosas de informática les meto la parte de realidad virtual como diseñadores 3D de juego ellos no programan ellos son el diseñador conceptual tienen que saber lo que hay porque al final yo siempre he defendido y siempre defenderé que igual que no puedes hacer una película que eso pasa muchas veces yo hago una película normal luego cojo un software en plan física desplazo y me la dejo en 3D y la gente íbamos y además de pagar de manera carísima la película en 3D entre las gafas el máscara y demás decías ha sido muy bien estaba muy explotado en 3D pues igual que no puedes hacer eso y yo creo que hay películas como Gravity a mí me gustan muchísimo hay gente que el guión no pero de verdad estaba muy bien hecha técnicamente el estéreo a mí me parecía brutal estaba pensada para ser en estéreo videojuegos igual no podemos hacer cualquier videojuego y decir no pues ahora le das aquí y te las pones vale venga que sí que lo veo en estéreo y me muevo la cabeza y oye que bien que me sigue a día de hoy nos vale pero para que yo un juego que no me aporta nada una realidad virtual una visión estéreo porque no tengo ninguna información maticional por ser de realidad virtual porque el diseñador conceptual no lo ha pensado así yo para qué voy a cargar con una óculos ahí media hora en mi casa que me pesa entonces bueno al final yo creo que mientras diseñamos las cosas pensadas en realidad virtual nos pueden surgir millones de cosas mientras pensemos cualquier cosa luego digamos no y esto también con realidad virtual lo que nos van a hacer es una chapuza increíble claro claro de ahí las guías estas que hacía Oculus de buenas prácticas para desarrollar y la importancia de que no cojan ya algo y lo adapten como has dicho tú de mala manera que esto como dices es bueno que se piense desde el principio pensado para realidad virtual porque lógicamente no todo tipo de interacciones que se hacen ahora mismo por ejemplo en un juego de esto de cambiar la cámara entonces eso como sabemos en realidad virtual pues no funciona claro entonces es que totalmente de acuerdo pues lo que comentabais bueno yo para que voy a querer jugar con un teclado con un mando de la Xbox bueno pues que a lo mejor el juego es para eso no tiene sentido que juegues con otra cosa pues no es un juego pensado para realidad virtual y lo mismo el de realidad virtual pues sí que no tiene sentido que juegues con un mando con cuatro botones que es ridículo hay que verlo si al final son todo vendas es elección qué tipo de juego quieres y es la idea a la que tenemos que llegar qué tipo de juego quieres hoy me apetece ponerme a correr en mi casa y me encantaba con el Omnix y mis alumnos me decían pues es que esto mi madre no me deja tenerlo en casa es que esto yo juego media hora y me he agotado ¿no? sí pues bueno por ahí es la duda que por ejemplo yo personalmente tengo pues ante los controles que son lo que más me atrae en este caso el de HTC Vive pero claro también tengo la incertidumbre que presentarán para pues eso aparte de las demos que se han mostrado pues que sé qué juegos van a convencer ¿no? para 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 tener para hacer web con casa aparte ¿no? para tener esos mandos y todo eso aunque como digo otra vez es lo más atractivo pero porque intuyo que algo detrás hay ahí y mecánicas nuevas de juego dentro de estos nuevos títulos que se presentarán y demás y todas las ideas que se están fraguando en todos lados ¿no? sí fijaros que yo tengo la sensación amarga en parte de que que lo mismo hay cosas que no vamos a poder en el sentido si tenéis hijos y de repente llega tu hijo y dice no mira es que me voy a poner a jugar aquí en medio de la casa pues normalmente la gente no tiene casas gigantes no me voy a montar aquí en un periquete el Omnis me voy a poner a Soculus una pistola de estas así kinestésicas ahí con el sonido bueno mira fíjate que todavía ahí está dentro del Omnio bueno vale pero que no no suele caber imaginaos si por ejemplo a mí me encantó el proyecto Boy y dices bueno es que qué bien pensado ¿no? es una habitación en la que es todo tuyo y tú lo ves todo recreado y tocas la pantalla y tú ves botones mira ya tienes el tacto gratis porque de verdad existe vale pero cuánta gente vamos a poder tener esto y la industria no es una ONG es decir que yo por mucho que ganó pues me lo van a comprar dos no me vale no pero como todos igual que los móviles y demás cuando evidentemente va todo a su paso a su ritmo claro pero en qué momento vamos a llegar fíjate que había había opiniones en Estados Unidos que hubiera habrá un día que igual que la sala de estar y se llama sala de estar que bueno que realmente cuánta gente tenemos una sala de estar en casa ¿no? pero bueno la que es la sala de estar habrá el salón de juegos decía ¿no? lo decía en Estados Unidos claro que a lo mejor tienen casas más grandes pero habrá una sala que sea la sala de juegos y tendrás todo montado tu audio tal y demás y tú entrarás ahí y jugarás esto seguro pues mira yo no digo que no pero cuánto tiempo va a tardar para que de verdad la sociedad por lo menos española vamos a hablar para que es la que estamos más rodeados tenga una sala de juegos pues claro pues lo mismo meternos que si el guante áptico las gafas o toco las paredes y de repente hay sonido y de repente tengo un ambientador que me da de alimentación olfativa lo mismo dáramos llegar demasiado y la empresa quiebra de realidad virtual antes entonces yo es así que tengo un poco esa sensación amarga de lo mismo de momento nos estamos flipando muchísimo a mí me encanta veo esto cuando se va de verdad a sentar es posible ahí yo sí que tengo bastantes dudas bueno yo la verdad es que el tema de los andadores lo veo más por el tema de los mareos porque ayuda ayuda mucho a que no te marees a que tu cerebro no se lo crea más y bueno yo lo he podido probar y se nota la diferencia sí 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 se nota muchísimo si todo al final los mareos no son más que problemas que tiene el cerebro que no le coordina perdona no le concuerda la posición que tiene física con lo que está viendo todo lo que sea hacerlo de verdad pues claro menos te mareas sí que es importante que la gente por ejemplo mucho se lía con la fatiga ocular la fatiga por mucho que andemos la ocular la vamos a tener porque si vosotros sabéis cómo se genera la estéreo que al final son como rayos de cada ojo nosotros cuando unimos los rayos y es donde vemos el objeto a una distancia entonces al final donde estamos uniendo los rayos en los ojos para unirlos en el cerebro y que genera esa sensación de profundidad 3D con las gafas está a dos centímetros del ojo el ojo se vuelve loco en ese sentido porque yo estoy unificando cosas aquí cerca cuando voy a unificarla muchísimo más lejos entonces el mareo posiblemente con los andadores cuando me concuerde la posición vestibular que os he hablado antes con la visual me maree menos y va por ahí el mareo igual que el mareo de un coche en una curva la fatiga ocular nos va a costar es que estamos mirando cosas muy de cerca todo el rato pero esto que dices es curioso porque yo por ejemplo no noto diferencia cuando me pongo un HMD digamos como que enfocas al infinito no sé es curioso no es lo mismo que te pongas la pantalla delante del móvil y te pongas así a mirar que te queda pisco porque a ver hay unas lentes de hecho a mí me hacía mucha gracia cuando salían las Google Cardboard la gente decía no es una caja de cartón y dices bueno vale tiene unas lentes que lo que hace es alejarte para que tú tengas la sensación de que no estás enfocando aquí delante y bueno yo me acuerdo venía un alumno y había comprado a los chinos una caja que era una caja con dos agujeros y se ponía el móvil yo cuando le vi digo madre mía esto es como estar haciéndose una cirugía láser de estas en el ojo y digo por favor siga esas gafas hay gente que lo ve sin lentes que cruza los ojos con eso me enseñó un bicho también de cartón pues es malo chicos mira yo lo decía el lunes habéis tenido el ojo mágico en vuestra casa el libro sí 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 pues ahí todos veíamos estéreo te ponías ahí en la hoja pegada te quedabas bizco un rato y a todo dios mío una flor que sale en los cereales sí no claro efectivamente de hecho tú pruébalo hacerlo con dos imágenes juntas casi y ya te sale bueno pero bueno hacer eso mucho rato tampoco es bueno porque al final estás todo el rato bizco y luego que eso no es realidad virtual bueno pues sí te coges dos imágenes un agujero en una caja de cartón y la prueba la haces y funciona pero vale para la prueba pero pones a jugar este chico de verdad la caja estaba hecha y pensaba jugar todos los días con ella es muy chungo para el ojo no pero si está medido como el cardboard digamos que no cruzas los ojos sino que miras al frente es el mismo efecto que digamos que cualquier otro HMD va evidentemente salvando las distancias con las lentes que hemos cogido entre los chinos las lentes las lentes parece que no pero te lo alejan vamos a hacer esta noche la prueba de ver la tele todos pegados a la tele vale y dices no yo voy a mirar reto vale estupendo pero estás a una distancia de la iluminación de la pantalla de milímetros que lo mismo te queda así es como la gente que ha visto partidos o películas en el plus aquellos años en que estaba codificado en la raya y la gente ahí delante ahí viendo si se ve más o menos es una locura bueno eso por eso ya era un daño más psicológico lo que a ti te podría hacer ya que físico en lo que es en el ojo pero sí efectivamente en este sentido habéis realizado alguna investigación en el grupo de cara a estudios de cómo puede llegar a afectar daño en cuanto visual sí es que es muy típico que la gente suelen preguntar de hecho es que es normal piensa por lo mismo que dicen te pones la pantalla a dos centímetros no porque eso sería un estudio más médico a nosotros que nos alejaría un poco cómo medir cuantificar el daño ocular por utilizar eso estudios más a lo mejor en el sentido de cómo afecta cosas perceptuales yo sí que he hecho más en el tacto en cuanto a cuántos somos capaces de discriminar cuántos si a mí me pones varias cosas rugosas qué distingo y qué no distingo aunque sea un poco variado pero en cuanto a daños en salud como informático a mí por lo menos y en el grupo que casi todos tenemos el perfil informático industrial físico se nos escapa mucho porque necesitaríamos realmente soculistas para ver el daño nosotros lo que comentamos normalmente es que a ver nos pasamos horas y tal y la verdad es que no nos damos cansancio ocular ni fatiga ¿sabes? entonces pues normalmente cuando haces algo mal con el ojo yo qué sé por ejemplo yo voy al cine a ver una película en 3D y ahí sí que noto más fatiga que utilizar Oculus Oculus lo veo más natural ¿no? Oculus a mí es verdad que no me ha dado fatiga también es verdad que la fatiga se soluciona entrenando entonces cuanto más y eso al final ese tipo de estudios deberíamos utilizarlo con una muestra de población muy amplia de gente que lo hace y gente que no o sea gente que está entrenada y gente que no cuanto más te entrenas menos te mareas evidentemente pues los pilotos de avión que hacen looping no se marean yo voy y vomitaría la primera vuelta 360 que me hiciera pero se acaba se acaba entrenando de todas maneras mientras sea fatiga ocular y no sea dañina pero bueno pues tú te arriesgas a tener dolor de cabeza después que al final la fatiga lo que se acaba traduciendo sobre todo en los ojos es dolor ocular y por lo tanto dolor de cabeza ya el problema más es que sea que sea dañino pero bueno es que al final es como como la wifi bueno pues la gente dice no es dañina pues aquí estamos todos con la wifi tirando pero bueno eso sí que habría que realizar un poco un estudio no va a frenar tristemente si ahora mismo descubrimos que es súper malo cuando salieron los ebooks decían es malísimo leer en las tablets porque la luz la retroalimentación de la luz mirada fijamente en un punto fijo te da daño te puede producir daño es malísimo leer en un punto fijo en un autobús porque te puede producir expendimiento de retina pues lo seguimos haciendo o sea que al final no hemos parado somos así de mazocas como todo también tiene que haber un poco de moderación en las cosas sí pero fijaros a mí hay cosas a lo mejor a un adulto lo comentamos también el lunes con el tema de de Mattel y si un juego para peques que es una especie de oculus bueno de colores para jugar yo no sé si a mis hijos con 5 o 6 años ya les metería en un jaleo fíjate que lo diría su madre ¿sabes? de hola mamá te digas a eso ya niño pero tú todavía no a mí sí que me daría cosas no tengo tan seguro que no le haga daño en el ojo cuando te estás desarrollando como para que el niño ya se ponga a jugar en eso bueno en este sentido la realidad aumentada en teoría bueno también tendrá sus pegas pero menos que lo otro claro depende porque al final las famosas google glass pues tienes una pantalla ante el ojo que te decía cosas del mundo que yo yo veo a mi hijo con la pantalla y le digo ¿a dónde vas con esas gafas? no estamos preparados todavía para ver a terminator por la calle pues hay que evaluar también es una pantalla muy cercana también y hay que evaluar muy bien pues vamos llegando al final del robcast es una pena que se tenga que acabar porque nos podríamos tirar aquí horas escuchando a Laura de esta clase magistral y esperemos sobre todo que quieras repetir en un próximo robcast porque vamos nos encantaría sí, sí, sin duda bueno hemos aprendido muchísimo yo creo que los robianos tienen que estar encantados de tanta información hemos tocado dispositivos ápticos realidad virtual muy, muy, muy completo súper interesante este robcast la verdad que para mí ha sido un placer estar con vosotros y cuando queráis la próxima seguimos hablando yo tengo una capacidad de enrollo infinita sobre todo en temas de estos así que cuando queráis y oye daros muchísimas gracias por invitarme y desearos mucha suerte con vuestro proyecto de Real o Virtual porque me parece fascinante cada vez lo conoce más gente y oye que sea un sitio un portal referente en temas de la realidad virtual muchas gracias pues un placer y como no también gracias a 6 incondicional una vez más muchas gracias encantado como siempre en este caso en especial de escuchar a Laura una experta que nos ha dejado con la boca abierta yo personalmente estoy alucinando y nada nos vemos en la próxima yo por mi parte igual darte las gracias y la verdad es que el tema de los dispositivos ápticos la verdad es que pasaba como has comentado que no desconocía el tema lo asociaba todo a los táctil pero la verdad es que me ha abierto la mente ahora ya entiendo más de este tema y bueno pues muy interesante todo así que gracias y nada y vosotros como siempre Robianos muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima un abrazo Robianos 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 Gracias por ver el video.